Mateo. Mamá. Hijo, no te pude avisar que la señorita Valeria se iba a quedar a dormir aquí en la casa. No, ya me di cuenta. Señorita Valeria, perdóneme, lo que me notas es que usted iba a estar aquí en mi cama. No, 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 no tiene usted la culpa. Sí, ya sé, pero igual, igual me da mucha pena. Yo te quise avisar, te marqué al celular, pero lo dejaste en casa de Sandy. Sí, ahí lo dejé. ¿Sí? Perdón, creo que no fue una buena idea, ¿verdad? No, 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 señorita, quédese acostada, por favor. Descanse, es lo que usted necesita. Vámonos, hijo. Sí, 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 claro. Y de verdad, de verdad, perdón, buenas noches. Que descanse. Sí, 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 sí. Packers. una vida